El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, envió una tarjeta de felicitación desde la presidencia y una guayabera, Wilfredo Pachi Naranjo, Premio Nacional de la Música 2011 como regalo por su cumpleaños 75. El también maestro de juventudes, desde el 2013, recibió el agasajo de su pueblo, colegas y familiares en una perfecta combinación de amor, arte y música que al decir del maestro lo hacen un hombre feliz. Muy emocionado, chicas, porque ha sido una actividad de nivel. Ha habido de todo. Ha habido teatro, ha habido música, canciones. Se estrenó un grupo hoy en la fecha de mi cumpleaños. Estoy muy feliz por esta actividad de pueblo, esta actividad de nuestros colegas, los artistas. Solistas como Yudia del Castillo y Rachel Rondón, actores del Grupo de Teatro Ategua, instructores de arte, el Grupo Rombaía y los destacados músicos Omar Pupo, José Alberto El Ruiseñor, así como el director provincial de cultura, Jordan Roberto León, Manuel Oliveira, presidente de la UNED en Manzanillo y las autoridades del partido y el gobierno, junto al coro de la colmenita Corazón Gigante, reconocieron al maestro y hasta lo hicieron bailar. Yo creo que estar en Manzanillo homenajeando en este minuto por los 75 años de Pachi Naranjo es homenajear también a la cultura nacional, es homenajear también a nuestra música cubana, a la más auténtica, a la que defiende de verdad las raíces, los más autóctonos. Venir a tu cumpleaños es un lujo porque de alguna manera estoy abrazando también la cultura nacional. Las emociones se agolparon en los pechos de los presentes, el son, la rumba, la conga, géneros defendidos por Pachi desde su natal Manzanillo, los rodearon en un abrazo tierno y respetuoso como solo se les da a los grandes. Felicidades maestro y larga vida. Reinier Oliveira, Yoandris Ruiz y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.